En los controles se llevaron el domingo a la madrugada, o sea 25 de 1 a 3 en lo que es la seccional cuarta, con 5 alcoholemias positivas, y bueno, se secuestraron algunos y otros se hizo con conductores alternativos, pero el desarrollo en esa jurisdicción fue bastante tranquilo. Posteriormente se trasladan acá a lo que es Comisaría Primera, en lo que es Avenida Fontana, España, y 25 de mayo, donde se llevaron a cabo 13 alcoholemias positivas. Afortunadamente fue lo que es tranquilo, sin tener ningún tipo de incidentes, 18 alcoholemias positivas y algunas actas por falta de documentación. 100 horas de la mañana, a las 9 aproximadamente, en lo que es jurisdicción de la segunda, en lo que es calle Saavedra y cacique Foyel, se produce un desorden entre dos familias. Encima viven enfrente, una fue el romper vidrio de una ventana, esto reacciona, después le rompen un gol que estaba estacionado y otro vehículo más, lo que desencadena una batalla campal ahí en el sector, que fue inmediatamente repelida por personal de la segunda y de la tercera. Se tuvo que dejar consignas en el lugar, o sea, para evitar que sigan ocurriendo estos disturbios. Así que, bueno, en ese sector se demoró a dos personas, uno de 20 y uno de 18 años de edad, los que presuntamente hicieron los daños antes mencionados. Obviamente que acá está el alcohol de por medio, ¿no? O sea, porque había que poner una barricada entre las dos familias hasta que salieron estas personas, bueno, arremetieron contra personal policial, también habían lesionado a un joven de 25 años de edad y hecho los daños antes mencionados. Así que, bueno, fueron demorados en atentados, resistencias, lesiones y daños.